Hola, ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, tengan todos y todas a esta hora transmitiendo en nuestro programa su karaoke en casa, un gusto, un placer poderles saludar en esta noche de viernes, estamos aquí el día de hoy del Valle Azul en San Ramón, acá desde la quinta del doctor Fernández, a quien aprovechamos para agradecerle todas sus facilidades para poder el día de hoy desarrollar en nuestro programa de su karaoke en casa, acá desde este bello lugar, un lugar muy bonito acá en Valle Azul de San Ramón, no tenía la oportunidad de conocer, hoy en lo poco que hemos podido observar, es un lugar demasiado hermoso, muy bonito, así que le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas las amigas y amigos que están en nuestra sintonía a esta hora, tanto en el territorio nacional como también en fuera de nuestras fronteras, así que un gusto, un placer saludarles en esta noche de su programa su karaoke en casa que esperamos sea de total agrado para todos y cada uno de ustedes. Saludos de inmediato a mi compañera Karen García, a quien tenemos ya por acá debidamente insalada para que nos envíe ese cordial saludo. ¿Qué tal Karen? Buenas noches. Buenas noches compañero y buenas noches a todos los que lo ven, que están ahí en la sintonía. Sí compañero, como te lo digo, estamos aquí en Valle Azul de San Ramón, muchas gracias a los doctores que nos permitió estar aquí, un muy bonito lugar, ahí estamos viendo el camino de diferentes climas, compañero, de mucha lluvia, en realidad hoy estamos lluviendo mucho, mucho, pero estoy pasándola muy bien aquí, en cada dos instancias de Valle Azul de San Ramón. Así es un bonito trayecto que pudimos tener esta noche allá desde Sanchi y acá hasta este hermoso lugar en Valle Azul, así que desde acá vamos a originar en nuestro programa Su Karaoke en casa y ya lo iniciamos entonces con la música, lo que a ustedes les gusta escuchar todas las noches de viernes acá en este que es, en su programa Su Karaoke en casa. Buenas noches, bienvenidos, espero la pasen muy bien junto a nosotros. Más es una cosa especial, no es un bien y va. Más es una cosa especial, no es un bien y va. Para, amarte no te pasa una vez, pero de verdad all para, es cuando solo piensas en donde están vas. Amar es como un milagro difícil deespidar. Amar es cuando las proteses de la lluvia y el Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas por ti Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte romaría un estrés que la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida Solo por abrazarte Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Por todo el fin Amar es cuando solo sueñas en llevarte la ley Amar es cuando tú la ves y te quedan tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ya no es todo Por amarte romaría un estrés que la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Ok, amigos, ¿qué tal? Buenas noches para aquellos que recién se están incorporando acá a nuestra transmisión de su programa, Su Karaoke en Casa. Ya tenemos los mensajes de nuestros amigos, Karen. Excelente compañero, excelente fiesta también, me gusta mucho. ¿Se quedó muy bonita, compañero? Muchas gracias, muchas gracias. Ok, yo no siento de la distancia. Sí, sí, claro que está pasando muy bien aquí con nosotros, está ahora aquí entretenidos, aquí desde San Ramón, en Valle Azul. Que nos sigan conectados, si se quieran, saludos, igual pongan memorias, solicitaciones, porque tenemos un premio, compañero. Ok, cuénteme. Un premio sorpresa. Les voy a enseñar. Bueno, hoy vamos a estar hoy soñando esta hermosa camisa que está a la moda, precisamente, con un estampado actual de la moda. Para que estén ahí bien socializados, poniendo saludos, cebollos y demás. Compañero, esta camisa es de la ropa seleccionada, es ropa americana seleccionada. Entonces ya vemos las tres ropas de vida. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la identidad? Entonces yo la voy a estar obsequiando para que participen por ahí. Y mañana voy a estar atractivo en la rica para ver si se la va a ganar. De una camisa que es muy actual, ahorita que están muy de moda, los camisos, compañeros. Me gusta mucho este tipo de camisos. ¿Está rico, compañero? Sí, claro. Es bonito. Pero ahí está, porque todos los chicos, como a través de 14 o 15 años, les gustan mucho estos estampados. Los chicos, como a través de 14 o 15 años, aquí las tienen. Muy bien, acá continuamos entonces desde Valle Azul, acá desde la quinta del doctor Fernández. En una noche ya está pasando lo que es la lluvia. Así que por acá nosotros vamos a continuar un precioso lugar, compañera, acá donde nos ha traído el doctor Fernández esta noche. Sí, compañera, está muy, muy bonito. Está precioso, mañana vamos a estar enseñando en la primera parte del frente, en su corriente más, que es bastante espaciosa. Está muy bonito esta zona, entonces para que más o menos le vamos a estar enseñando este ejercicio de local para que lo vean. de esta casa, que sí, gracias al doctor Fernández, que nos permitió hacer el programa hoy en Caraboc en casa. Está muy bonito, compañera, ya estábamos en relación. Excelente, chef, por cierto. Ah, muy bien, por eso estuve preparando el salido de la cena, estuvo muy bueno, está bien. Muy bien, vamos, vamos a leer los mensajes que están ingresando esta noche. Ya tenemos bastantes mensajes, así que rápidamente saludamos a Rafael Arias Quesada. Nos dice, linda noche desde Sarchí Norte. Feliz noche, don Rafael Arias Quesada. En nuestra sintonía, Juan Daniel Gómez Barquero también nos envía saludos. Saludos, también Juan Daniel Gómez Barquero, allá en Sarchí. Yorle Castro Jiménez, hola, saludos. Buenas noches, Yorle también nos escucha allá desde Trojas, en Sarchí. Así que el cordialísimo saludo. También Marianela Arias González, mi amara, en Sarchí Sur, nos envía saludos. Hola, buenas noches a todos. Gracias, hermana, y a su familia, el cordial saludo. También Jessica Porras dice, saludos a Humberto, que cante alguna de Sandro. Oiga, Humberto, por allá lo tenemos. Al doctor Humberto, le están solicitando una canción de Sandro, nos dice Jessica Porras. Continuamos, Nathalie Chavarría, saludos, buenas noches. Así que para ella, el cordial saludo también en nuestra sintonía. Ana Isabel González, buenas noches, bendiciones. Saludos, don Florencio, para participar, claro que sí, en Ciri de Naranjo. Ana Isabel González, también para participar. Nathalie Chavarría, también para participar, buenas noches, conectada. Lourdes Campos, para ella, el cordial saludo también conectada esta noche. Acá su programa, su karaoke en casa. Hola, Lencho, nos dice Sonia González Espinosa. Para ella, el saludo también. Michael Torres Cortés, saludos, buenas noches. Así que para Michael, también en nuestra sintonía, Lourdes Campos nos dice participar. También el saludo para Nela y familia en Sachís Sur, de parte de Ana Isabel González. José Rojas, saludos a mi hermano, bendiciones. José Rojas, el popular Tulu. El saludo cordial para él, que está en nuestra sintonía. Lourdes Campos, saludos cordiales desde San Ramón de Alacuela. Acá está, porquita Lourdes. Sí, cierto. Acá nosotros en Valle Azul, Jacqueline Arias González, nos dice participar. Para mi hermana, también en nuestra sintonía, el cordial saludo. Hola, saludos desde Naranjo. Liz Hernández Barrantes, también nos pone ahí participar. Así que ya está participando también en La Rifa. Sonia González Espinosa, saludos para Lourdes Campos. Henry Gustavo Bejarano y Bebé. Así que el cordial saludo. Vamos a más saludos antes de continuar con más música. Saludos a Jackie, si ya besos y saludos en el puerto a toda la familia. Claro que sí, también ahí nos envían la palabra participar. Con mucho gusto entonces. Dice también ahí el saludo Jessica Porras. Saludos al doctor Humberto. Que cante, déjeme ver, que nos dice Jessica Porras. Que cante de Sandro. Vamos a ver si se anima el doctor a interpretarnos una piosita acá en vivo. Crister Paniagua. Desde Sarchí dice, un saludo al doctor Fernández, de parte de Crister Paniagua. Allí en Sarchí Sur, Sonia González Espinosa. Saludos al personal de la clínica de la Caja Costalicense del Seguro Social, nos dice Sonia González. También Crister Paniagua. Un saludo para Joseph Altavia. Claro que sí, para él, Joseph. Saludos de parte de Crister Paniagua. Vecino desde La Risa. Saludos, nos dice Sonia González Espinosa. Saludos, fútbol y más, nos dice Yocan Calderón Barrantes. Saludos, Yocan. Allá desde Río Segundo de Alacuela. También Sonia González Espinosa envía los saludos al doctor Fernández. Un saludo a mis amigos de la clínica. Los adoro, dice la doctora Carolina González. Saludos, doctora. También Cristi Morales nos dice saludos a todos. Así que gran cantidad de saludos, compañera, esta noche. Excelente, amigos de todos los estudios, y los admiradores de la Oje, en casa, y con unión de más, en la vida, la estuvo pasando ahí bonito con todos los estudios aquí, compañero. Y vamos a ver, no sé, lo están solicitando acá, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si complace esta noche acá, en esta, su programa, su karaoke en casa. Vamos a ir con más música, ¿qué le parece? Si continuamos con la música esta noche, de su karaoke en casa. No hace más que hablar de mí. Y dicen, cuando vinilo al mar, que un ángel fantasma allí, conmigo viene siempre a hablar. No sabes que mirando al mar, yo veo mucho más allá, y al tanto te vuelvo a encontrar, y encuentro luz para mi escuridad. Cuando se ocupan tanto de mí, no quiero que me dejen sufrir, llorando el gran amor que te di, así quiero vivir. Las puertas del olvido se ven Ese no es tu lugar para ti Estás entre las cosas que hay Aunque ya te perdí Te vi a lograr, te vi Porque yo creo en el amor Y dice, ella enloqueció Estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? No pide lo que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido se ven Ese no es tu lugar para ti Estás entre las cosas que hay Aunque ya te perdí No pide lo que me dejen sufrir 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 No pide lo que 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 me dejen sufrir Más saludos Que están ingresando Esa noche acá en su programa Eh su caraboque en casa Brandon Solorzano Chacón Es el jugador guardameta Del equipo eh palmareño Brandon Solorzano Chacón Nos dice un saludo para Nelson Chávez Y Roylan Alvarado Roylan eh Brandon Salazar Full sintonía excelente programa Ahí a los amigos de ECOFUT Palmares Vaya vaya para ellos El cordial saludo Que tienen acción Este próximo El fin de semana En el fútbol Eh vamos a leer más mensajes Canción ¿Dónde está mi primavera? Nos dice Yocan Calderón Barrantes Desde Río Segundo De Alajuela También eh Marjorie Zamora Chávez Saludos bendiciones Ahí también eh participar Nos dice eh Yocan Calderón eh Barrantes También saludamos un saludo Para todos mis compañeros de farmacia Dice Natalie Alfaro Desde Grecia Compañera del área de salud De Salchí eh de Valverde Vega De Salchí Norte Marjorie Zamora Chávez Eh saludos eh para participar También Natalie Alfaro Nos pone por ahí eh participar Eh participar Dice Sonia González Espinosa En complacer Con la del coche rojo Así que continuamos Con más eh saludos Day Céspedes Nos dice eh saludos Así que para Day Céspedes De Sensachí también El cordial saludo Eh Julio Jenny Alfaro Saludos eh desde la Luisa También eh Cristi Morales Lencho Cántese una de Cristian Nodal Así que compañera Ya vamos eh llenando Por ahí eh los temas Para esta noche Claro que sí compañera Ya se tiene la lista Vamos a llenar Ya han pedido varias Hay que ir anotando entonces Para ir eh complaciendo Entonces a todos eh los Buenos amigos que están En la sintonía esta noche Acá con nosotros Claro que sí ya los voy a ir a Arrojarlo por ahí Para que este Si no da tiempo ¿Verdad? No nos escape ni Así es eh nos eh gustaría Con placer a todos Y cada uno de los amigos Que están eh con nosotros Pero a veces el tiempo A veces el tiempo nos gana Pero bueno ahí hay Hay gente de los cosas también Así que vamos a ir tratando De ir saliendo con los temas ¿Qué le parece? Claro que sí compañera Todos hablan Nadie sabe La verdad La gente opina Desde su posición Que afuera sí pero Vean que pero se siguen El andar sufriendo Por un mal amor Aquí abajo Donde estamos Los decepcionados Llorar, tomar, tomar, rogar Es casi necesario Así estoy Y como aquí Si se me fue mi amor Aquí abajo Donde se sufre No hay opciones Los días se te gastan Dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo Uno sí sufre un montón Aquí abajo Donde se sufre Un montón Un montón Un montón Un montón Un montón Un montón Y No hay opciones Último Bueno Buenos intérpretes mexicanos. La quinta del doctor Fernández, así que desde acá estamos originando nuestro programa Su Karaoke en Casa, así que agradecemos enormemente al doctor por todas las facilidades que nos ha brindado esta tarde y noche. ¡Facemos! 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 Así es, tenemos un excelente público que siempre sobe canciones muy buenas. Déjenme enviar saludos a Marjorie Zamora Chávez, que cante Mujeres Divinas, por favor, nos dice Marjorie Zamora Chávez. También Daly Céspedes nos pone a participar. También hay un emoji de parte de Dunia Vargas. Natalie Alfaro, un saludo para mi amigo Joseph, que se recupere pronto, dice Natalie Alfaro. También Daly Céspedes, Mabel Rojas, Salazar, Espinosa, Lisset, David Céspedes Núñez, Liga Liga. Así que ahí tenemos los amigos liguistas reportando. Sintonía, saludos, Dunia Vargas. También Sonia González Espinosa. Quiero esa camiseta, porfa, porfa, nos dice Sonia. También Juan Daniel Gómez Barquero, saludos a mi esposita Dunia Vargas. Claro que sí, con mucho gusto. Saludos al doctor Fernández, de parte de Cristi Morales. También dice por ahí Ana Isabel González, cante una ranchera, le luce el candado, nos dice Sonia González. Muchas gracias. Voy por la camiseta para mi hijo participar, Ana Isabel González. También Sonia González nos pone un emoji, déjenme ver el por donde quedé, porque acá se me adelanta. Es muchos, muchos, pero muchos los mensajes y saludos que están ingresando por acá, compañera. Claro que sí, compañera. Los que es oyente, se conectan con Sofis en los bienes de cada una de ellas. Así es, muchísimas gracias para todos y cada uno de ellos por estar en la sintonía nuestra todas las noches de viernes. Gracias a todos los sintonías. Y siempre suerte del país, compañera, porque siempre nos alunos todas. De todas partes y desde Fuliscal también, el adagio, y también fuera de nuestras fronteras. Carolina, la doctora Carolina González, aquí quiero enviar un cordial saludo, ella nos pone ahí participar. También Anais, alias, alias, saludos, amigo Anais. La profesora Anais, alias, ella está en nuestra sintonía, así que para ella, ella es ramonense. Así que con mucho gusto, el cordial saludo. Estás en mi pueblo, nos dice Anais, claro que sí, aquí estamos, en Cerquitinica. Así es, acá desde Valle Azul, en San Ramón, haciendo karaoke en Casa Dunia Vargas. Saludos, Marjorie Zamora. También vamos, Evelyn Castro. Evelyn Castro, saludos a mis compadres. Así que tratando de darle lectura a todos los mensajes para que no se nos quede ninguno. Daicha Castante Vargas nos envía saludos y también quiere participar. También John Cortés dice, buenas noches, saludos. Lencho y a Karen, éxitos. Así que para él, el cordial saludo. Dice, déjeme ver, Dunia Vargas, un saludo para Evelyn y familia. Así que con mucho gusto, los saludos esta noche. Daicha Cascante Vargas, un saludo a Dunia Vargas. Juan Daniel Gómez, barquero Evelyn Castro. Evelyn Castro también nos pone por ahí la palabra participar. Así que gran cantidad de amigos. Amigos Ana Rojas y para participar. Así que también son parte de los saludos. Buenas noches, saludos a todos los compañeros de la clínica del área de salud en Valverde Vega, en Sanchín Norte, de parte de su compañera Ibania Herrera. Así que gran cantidad de saludos, compañera. Así es, vamos a continuar porque el tiempo pasa rapidísimo. Vea, ya más de media hora llevamos el programa. Así que continuamos con más música para tratar de conocer. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, me dijo, le suplico compañeros, no hablen ni prestes ni adelantar. Le dije que los patros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más han soportado los fracasos. Y siempre me dejaron. Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedaz. Y siempre me dejaron. Más nunca les reprocho mis heridas. Se tiene que sufrir cuando se aman. Las horas más hermosas. Las horas más hermosas de vivir. Las se pasaron a un lado de una edad. Pudiéramos morir en las cantinas. Y nunca случайamos olvidarlas. Delulo que no habrá territorio, a menor hablar. Muchas mujeres. Hay grandes cルativo. No quiero otro camino y adorarla. Bueno, sigan pasando ahí conectados aquí en cada boca en casa, aquí desde Baja Azul, desde San Ramón. Gracias al doctor Fernández, también. Bueno, les voy a enseñar otra vez la camisa que voy a obsequiar para mañana. Esto es de la ropa relacionada americana que yo vendo. Entonces, voy a obsequiar ropa juvenil. Estamos hablando como un muchacho de salud, son diseños tal vez, ¿verdad? Son de moderno santuario, diseños a la moa, que están muy pegados, pero es el camuflar. Pues ahí la tienen. Patriciense ahí para ver una manera, a ver quién se la gana esta camisa, para que nos obsequien a sus tíos, para que nos obsequien a sus tíos. Están muy chivas, compañero. Así es, diseños modernos. Diseños actuales de la ropa. Todas las ropas de la semana que yo misma la hago y las cojo. Entonces, voy a obsequiar. Vamos a ver también a quien se la afortunado que se la gana. Gracias. Muy bien. El saludo cordial para todos los buenos amigos que están en la sintonía nuestra reportando esta noche a través de mensajes, de emoji, de solicitudes, de canciones. Así que para todos, el cordialísimo saludo. Gracias por acompañarnos esta y todas las noches de viernes. Grisbel Campos Molina. Saludos a mis compañeros de la clínica del área de salud de Valverde Vega, el Sarchi. También Marjorie Zamora Chávez, hermosa canción. Así que le complacíamos con mucho gusto. Jennifer Espinosa, por ahí nos pone un emoji. Saludos, Jennifer. Sonia también González Espinosa. Así que con mucho gusto ahí nos pone un emoji. Lencho Cante, amada mía, de canela. Claro que sí, saludos a Juan Daniel. Reportando sintonía, Juan Daniel Gómez Barquero. Grisbel Campos Molina. Saludos, Florencio. Saludos, Grisbel. Espero la esté pasando muy bien. Nos dice también para participar. Miguel Ángel Campos Mora. Miguel Ángel Campos Mora. Un saludo desde Cibril para mi hijo, para mi hija Nicole. Y también para participar. Saludos, Miguel Ángel. También Anais Arias. Arias, ¿ahí dónde? Aquí estamos desde Valle Azul. Saludos, Anais. Aquí estamos desde Valle Azul. Acá desde su tierra, San Ramón. Ana Patricia Vargas. Saludos, Primo Florencio. Nos dice Ana Patricia Vargas. Ya me salió una prima por ahí, ¿no? También nos pone ahí participar. Dice también cante acá entre nos. Vamos. Así que vamos a ir tratando de complacer, compañera. Eso es, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Ya el tiempo se va a tener un nuevo tiempo, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Vamos, entonces, a complacer con música de Canela. Y este tema, amada mía. Vamos a ver cómo nos sale. Amada mía de Canela. Vamos a poner por acá. Así que, muy bonito lugar, compañera. Acá donde estamos haciendo. Muy, muy bonito. Como ya se va hablando, con la sumidad de agua, es muy serio. No sé que... Está muy bonito aquí el clima. Está muy bonito aquí el clima. Por supuesto. Está muy bonito. Y el camino también está muy interesante. Ahí los barrios de clima. Está muy, muy bonito. Muy interesante. Mañana vamos a poner más. A ver cómo amanece aquí este Valle Azul. Este San Ramón. Así es. Este... Si no me han venido, compañero, hasta ahora. ¿Se no conocen? No, no conocían. Compañero, vamos a conocer más. Lo he visto por aquí cerca de aquí. Es un lugar tan bonito. Y tan espacioso que está aquí también. Aquí vamos a disfrutar aquí bastante. Vamos a ver si es este tema, el de Canela. Para complacer al amigo que nos solicitó música de Canela. Orgullosamente Grupo Sarticeño. Orgullosamente Grupo Sarticeño. Acá en su programa Caraboke en Casa. Orgullosamente Grupo Sarticeño. Orgullosamente Grupo Sarticeño. Con tu soporte apetitado Y tu solía estar y a tal que vaya Todo me gusta de ti, de ti Simplemente Simplemente Yo te lo voy a decir Todo me gusta de ti Simplemente Simplemente Yo te lo voy a decir Todo me gusta de ti Amo, amo, amo Amada mía Amo tu locura Te amo Amo, amo, amo Amada mía Amo tu locura Te amo Amo, amo, amo por enamorarte todo me gusta de ti de ti simplemente simplemente yo te lo voy a decir todo me gusta de ti simplemente 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 yo te lo voy a decir todo me gusta de ti amo 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 ama la mía amo con locura te amo 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 amada mía amo con locura te amo 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 amada mía amada mía revisamos con música de sarticeños el grupo canela con ese tema compañera le gustó le gustó si los carabuqueros de costa rica y apoyamos a estos artistas muchas gracias por el saludo acá gerardo roca se vive en la fortuna así que para él el cordial saludo un saludo para sonia gonzález desde la academia de karate salón salón con placer con la canción loca dedicada a la señora que renunció que renunció del coquete de deportes en sarchi también luis enrique jiménez felicidades saludos el naranjeño luis enrique jiménez saludos también a gerardo roca zamora esa pared de leo dan también déjeme ver más saludos remberto remberto el porteño herediano remberto miranda saludos le compra dos entradas para el partido ante méxico son ciento noventa mil colones ante méxico de ahora por las eliminatorias debe ser gerardo roca zamora dice eh participar eh sinia murillo monje saludos a todos mis lindos compañeros de la clínica del área de salud de valverde vega en sachinorte el saludo de parte de eh la enfermera sinia murillo monje linda canción dice dunia vargas también eh jose david rocas quesada nos pone por ahí eh participar también eh saludos a jose david rocas eh quesada ciclista profesional amigo nuestro silvia gonzález lara nuestra prima jan salchí saludos desde salchí y a mis amistías en eh sirri de eh naranjo también nos pone un emoji allá silvia gonzález lara vieron que silvia canta muy bien vamos a tener que invitarla un día a nuestro programa muy bien claro que un día vamos a hacer un programa con ellas saludos y un abrazo para mis hermanos en desamparados dice eh silvia gonzález también hay reverto miranda valen noventa y cinco mil ante méxico y sesenta mil colones ante jamaica así que hay que tocarse el bolsillo para ir a ver esos partidos de la tele y que y solo permiten tres mil aficionados puede estar un poquito de descripciones de ahí también es que están un poquito cariñosas pero se me clava un poco de aire a los viejos del suelo no es nada compañero a los viejos del fútbol no es nada así no a uno que le encanta el fútbol claro que sí hacer el esfuerzo bien vamos a continuar complaciendo entonces con más música en esta noche de su karaoke en casa ya en la recta final por presumir a mis amigos desde entonces que en el amor que en el amor ninguna pena me aniquí que pa' probar de tus besos me olvidé que me bastaron unos tragos de tejido y que en sus brazos fui dejando de querer que te aborrecer que te aborrezco desde el día de tus traídos y que hay momentos que decía que el amor está a tu mal acá entre nos quiero que sepas la verdad no te he dejado de adorar Ay, ay, mi triste soledad, me ha dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no está, no queda más que confesar, y ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Ay, Martín, no cabe duda, que también de los dos se canta, cuando llorar no se puede. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Ay, ay, mi triste soledad, me ha dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no está, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Muy bien, ahí, complaciendo Karen, música de Vicente Fernández. Ahí tratamos. Ya vamos a terminar el programa el día de hoy, ya estamos llegando a, vamos a terminar con la siguiente tema, musical, sin antes agradecer por supuesto al doctor Humberto Fernández, por todas las facilidades que nos ha proporcionado esta noche para venir acá a hacer nuestro programa desde su quinta, acá en Valle Azul de San Ramón, así que para el doctor Humberto Fernández, para él, para toda su estimable familia, le decíamos muchísimas bendiciones y muy agradecidos, esperamos no sea la primera ni la última vez, compañera. Eso es, compañera, está muy bonito para nuestra paciente, también volver a abrir, que el doctor Humberto Fernández nos volvió a invitar aquí, también visitaremos por aquí, obviamente. Un saludo, un saludo para mi sobrina Yuli Herrera, que ayer estuvo cumpliendo años, Yuli, felicidades, estuvo de manteles largos, espero lo haya pasado muy bien, que cumpla muchísimos años más de parte de Silvia González Lara. También dice gracias cuando quieran, dice que Silvia viene a cantar, así que ya está invitada, así que la vamos a cuadrar para tenerla en nuestros micrófonos a mi prima Silvia. Evelyn Castro, gracias por la canción, muy bien Florencio, bendiciones, así que muchísimas gracias a todos, compañera, nos despedimos. Bueno, nos despedimos, sigan pasando una bonita noche ahí en los espacios, entonces nos despedimos aquí desde la Baja Sur y de San Juan, pasando bonito y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados ahí, y muchas gracias a el doctor también, por accedernos y traernos hasta acá, en el programa. Gracias, sigan pasando muy bien allá en el espacio, hasta luego. Muy bien, entonces terminamos con música de Juan Sebastián. Gracias, buenas noches, bendiciones. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído, ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido, si hemos de darnos un beso, encerrados en la luz, secreto amor, te confieso, te quiero como a mi cura, y puedo cambiar el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mi tú eres la gloria. Oye. Secreto. secreto, delante de la gente, no me mires, No suspires, no me llames, aunque llames, delante de la gente soy tu amigo, hoy te pido, que castigo. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto. Delante de la gente soy tu amigo, hoy te pido, que castigo, que rojo, que rojo, que rojo, que secreto, que secreto. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames, como te llames, para mí tú eres la gloria. Ay, este secreto, ay, que me ha vuelto tan discreto. Oye, este secreto. Bueno, ¿qué tal amigos? Muchas gracias, buenas noches, bendiciones para todos.